En redes sociales se conoció un video que generó polémica en el que se ve a una mujer desde el último piso de un edificio intentando entrar a su apartamento por una ventana. El video se conoció a través de redes sociales en el que se puede observar a una mujer arriesgando su vida para entrar a lo que sería su apartamento. La joven desde un balcón intentaba ingresar con la ayuda de dos mujeres, quienes le sujetaban de las manos mientras ella intenta entrar por la ventana. No se sabe con exactitud la altura, pero se tiene claro que era el último piso del edificio. En la grabación se observa que la mujer no fue capaz de pasar por completo su cuerpo y se sostiene de nuevo del balcón. Según los vecinos, no es la primera vez que hechos como este se presentan en la unidad residencial.